El Ayuntamiento de Morelia autorizó el cierre de más vialidades en Morelia, esto pese a la resistencia de algunos sectores sociales. El paseo del bule, inaugurado por el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, ya causó molestias. Pues está mal, señorita, porque quiera que no, aunque sea fin de semana, sí nos afecta a todos. Yo simplemente voy al seguro nuevo de Charo, esta es la vía más corta y mire, la verdad me roba tiempo. Claro, deberían de entender también los derechos de otras personas, ¿no? Sí, verdaderamente sí, o sea, nosotros los entendemos, pero también que ellos nos entiendan a nosotros. Entrando a los beneficiarios con el proyecto, aplaudieron la decisión. Pues se me hace muy buena idea, porque a veces uno la verdad no tiene dinero para llevarlos a algún lado para gastar y pues aquí se divierten. Como ahorita mi hija se está poniendo a dibujar, yo vine a hacer ejercicio, o sea que como que se me hace buena idea. Y en el caso de que estén cerrando, ¿es más seguro? Pues yo siento que sí, porque luego a veces ya ves que los niños corren y así ya no pasan carros, o sea, no es como que con el pendiente tú puedes hacer ejercicio en lo que ellos hacen otras actividades. El presidente de la Comisión Estatal Derechos Humanos, José María Cáceres Solorzano, consideró necesario encontrar un punto de equilibrio para respetar los derechos de los ciclistas, peatones y automovilistas. Aquí lo que se tiene pensado y estamos conscientes de ello, como todo derecho que tenemos a hacer libre tránsito, que nos eduquemos y que respetemos como ya decíamos. En un futuro haremos, en este caso concreto del boulevard, estamos muy comprometidos a respetar el libre tránsito de todos y para eso se tiene planeado lo siguiente. Son tres carriles. Tenemos intenciones de que en un futuro un carril sea dedicado para el peatón, aquel que quiera caminar o correr, nada más el domingo, dos veces al mes, cada 15 días digamos. Y otro carril sea exclusivamente para bicicleta y el carril central exclusivamente para vehículos, de tal manera que todo mundo podemos transitar. Estamos de acuerdo, yo creo que están los vecinos y como decía el señor presidente, a lo mejor hay algunas incomodidades, pero respetándonos todos, esto se tiene que abrir. La decisión de cerrar parte del boulevard García de León ha generado cierta molestia entre los conductores, mientras tanto hay pobladores de esta zona que apoyan la decisión. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro.